Este viernes 8 de abril Gran concierto de rock en el Fiesta Night Club Celebrando 25 años de trayectoria Liga and Roll El número uno Liga and Roll Desde Neza New Way El DJ número uno en conciertos Garrido Y de casa el DJ Fiesta Las puertas abran a las nueve El show empieza a las diez Viernes 8 de abril Gran concierto de rock con Liga and Roll Compra tus boletos o reserva tu mesa Llamando al 973-470-7198 Fiesta Night Club 115 President Street En Paseic, New Jersey Celebrando 25 años de trayectoria 25 años de música 25 años de rock Liga and Roll En concierto Para más información Visita FiestasNightClub Punto com Tibor Medellín Lin